El director técnico de la selección colombiana de fútbol, Carlos Queiroz, habló con los medios de comunicación sobre lo que será su primera eliminatoria suramericana. Admitió que no se imaginaba debutar sin público y que espera que su experiencia en diferentes clasificatorias del mundo le dé algún tipo de ventaja para enfrentar a los rivales más complicados de Sudamérica. Mucho se ha criticado al seleccionador nacional por la lista de 24 convocados y las bajas y altas que se han presentado en los últimos días, pero el portugués afirma que estaba preparado para todo. De minuto a minuto nosotros intentamos con el cuerpo técnico estar en contacto con los clubes para tomar decisiones acertadas, sin problemas. Y también para las críticas por no estar en Colombia previo al arranque de las eliminatorias. Trabalamos lo que teníamos que hacer con las condiciones y las condicionantes que las reglas sociales nos ditaron para hacer. Con la llegada de Santiago Arias, Juan Guillermo Cuadrado pasó a estar en la lista de volantes, así que Queiroz sabe que tiene una ficha importante en dos zonas clave del juego. Yo pienso que tenemos trabajado mucho con Juan y ahora puedo jugar delantero, campista, defensor, y en la próxima etapa estoy creyendo que con un poquito más de trabajo también puedo estar en la portería. También Juan está listo. Y con el gran momento de James Rodríguez, el diseño táctico de esta Colombia influirá para que siga demostrando su buen fútbol. He quedado con Everton en la posición que James ha jugado para nosotros. Entonces, ahora estoy seguro que con más rutina, más confianza, con más fútbol, menos lesiones, gracias a Dios. Él está volviendo a su posición, al lugar que le pertenece. Queiroz espera que su paso por selecciones de Europa, África y Asia traigan sabiduría para tomar las mejores decisiones en las que considera las eliminatorias más difíciles del mundo y sobre todo, ante su viejo amigo José Peseiro.